Don Fernando López Miras y Don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Soler Hernández. Gracias, señor presidente, señora presidenta, consejeros, señorías, buenos días. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Señorías. Señorías. Lo que pretendemos y perseguimos es que estos jóvenes que se están especializando, verdaderos talentos que están repartidos por los mejores centros del mundo o que están investigando, tras esa especialización regresen a nuestra región y que puedan desarrollar su actividad profesional aquí, en su tierra. No nos podemos privada. No nos podemos privar de estos jóvenes formados y especializados. Como ustedes, casi con total seguridad, nos pueden decir que se ha hecho poco, no se ha hecho o que hay que hacer más. Estamos de acuerdo en que hay que hacer más. Pero quiero hacerle unos breves apuntes acerca del trabajo que ya se está haciendo desde el Gobierno de la región de Murcia. La Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, tal y como tuvo ocasión de exponer, además, hace muy poco, el consejero el jueves pasado en esta cámara y que detalló cómo se está trabajando en medidas concretas que van dirigidas a una triple dirección. En primer lugar, el servicio de empleo y formación destinado a la orientación y garantía de la integración laboral, pero partiendo desde el origen, es decir, desde el país donde se encuentra nuestro joven. En segundo lugar, a través de la formación Seneca, a la que, por cierto, hemos tenido ocasión de poder conocer ayer a través de la comparecencia del presidente, la comunidad autónoma destinará 4.700.000 euros para ayudas destinadas y que se van a poder beneficiar 111 grupos de investigadores. Van a beneficiar a 832 investigadores. A través de la Fundación Seneca se está trabajando en un programa dirigido a la atracción y reintegración del talento investigador y contempla, a su vez, tres líneas de actuación. El programa Saavedra-Fajardo es un programa de retorno con contratos de un año en universidades, centros de investigación o en empresas con actividad de I más T más I acreditada, dirigido a jóvenes doctores que hayan cumplido 24 meses de formación en el extranjero y que continúen allí. El programa IMP-Arabi, un programa de retorno con un contrato de tres años en universidades y centros de investigación dirigidos a doctores senior, incluyendo contraprestaciones, además de la dotación del contrato en sí, gastos de establecimiento, desplazamiento familiar, formación y dotación para el desarrollo de su proyecto de investigación a tres años. Y el programa Red Eurasex. En tercer lugar, se está desarrollando en este momento por el Instituto de Fomento medidas para garantizar la inserción mediante apoyo tanto a la empresa como al joven mediante la bonificación del 30% del salario bruto y garantía de pago de los costes de retorno. El programa visado talento, señorías, tal y como lo concibe el Partido Popular, debe de contemplar un programa en el que vaya dirigido a distintos tipos de ayudas, vaya enfocado a incentivos a la contratación, dirigidos a empresas que contraten a personas murcianas y que se encuentren residiendo y trabajando en el extranjero. Y, por supuesto, tiene que haber ayudas asociadas al traslado de residencia de estas personas una vez sean contratadas, si bien, eso sí, deberán adquirir cierto compromiso de permanencia profesional en nuestra región. Señorías, esperamos su apoyo a esta iniciativa, toda vez que estoy segura de que la mayoría de las formaciones políticas representadas en esta Cámara, si en algo estamos de acuerdo, es en que tenemos que recuperar y no queremos perder todo el talento de nuestros jóvenes murcianos repartidos por el mundo. De momento, nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Soler Hernández. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 1769, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora López Piñero. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Gracias, señorías. Gracias, señora López Piñera. Gracias, señorías. Porque al plan lo llaman visado. ¿Saben cuándo se conceden los visados? Precisamente para ir, por ejemplo, a Alemania a trabajar o a Francia o a cualquier país de la Unión Europea no se conceden los visados y tampoco se conceden para volver a tu país, volver a España, que es de lo que se supone de lo que estamos hablando. Se conceden para ir a otros países fuera del entorno de la Unión Europea. El cómo se denominan las cosas es muy importante y, por eso, llamar a un supuesto programa de ayuda al retorno a tu país visado no es nada halagüeño. Da la sensación de que siguen con esa idea inicial de esa moción que ya presentaron en el año 2013, en el que hablaban de ayudar a que esos jóvenes pudieran salir, a que los jóvenes murcianos y murcianas pudieran salir de nuestra región. Yo, efectivamente, no voy a entrar en datos, porque podría ser una pelea continua, pero sí que hay que dar los datos reales y no datos falsos. Afiliaciones a la Seguridad Social, que es donde realmente se ven los contratos de trabajo que se crean y no voy a entrar en qué condiciones y de qué calidad son esos contratos de trabajo. Jóvenes menores de 35 años. Hay una pérdida solo en un año, desde agosto de 2014 a 2015, de 58.000 jóvenes menos afiliados a la Seguridad Social, como digo, menores de 35 años. Segunda cuestión de la moción. Hablan del visado talento. Habría que concretar, y pensaba que lo iba a hacer la señora Soler en la explicación de la moción, a qué nos referimos del talento. Porque esa moción que nosotros presentábamos en su momento y que se aprobó en marzo de 2013 y por la cual interpelamos al consejero la semana pasada, hablábamos de una realidad global, que es que muchísimos jóvenes, sean de las lamas científicas, sean investigadores, sean simplemente un joven, incluso sin formación o estudios superiores, que se va también al extranjero. Hablábamos, como digo, de los jóvenes en un contexto más amplio. Por eso, para debatir específicamente del talento científico, el Partido Socialista ha presentado una moción en esta misma Cámara para la recuperación, incorporación y consolidación del talento científico. Porque entendemos que es algo que hay que abordar con más detenimiento de manera individual. Por eso también es por el motivo por el que se presenta también a la totalidad, para hablar de esos jóvenes en el exilio económico, casi impuesto entre las circunstancias económicas y las políticas del Partido Popular. Porque, señorías, no nos podemos olvidar que durante demasiados años muchos jóvenes han abandonado el sistema educativo para ocupar puestos de trabajo precarios, poco cualificados y muy frágiles, ligados a la burbuja de la construcción, empleos que ya no existen. Para estos jóvenes, con esa escasa cualificación y esa escasa formación, que carecen de oportunidades reales para encontrar un empleo en nuestra región, hay que establecer un compromiso para su atención, tanto en los países en los que se hayan podido exiliar, porque estos jóvenes también han salido de nuestra región, como esas medidas formativas específicas y incentivos a la contratación y ampliación de la experiencia laboral en nuestro país. Señorías, llamemos a las cosas por su nombre. No es movilidad exterior, es exilio económico. No es movilidad exterior, ni viajes exóticos, ni búsqueda de aventuras a lo calleja. Es jóvenes que van a buscarse la vida, porque aquí, en su tierra, no pueden hacerlo, no se les da oportunidades ni se les da opciones. La crisis no solo ha destruido empleo, también ha ayudado a destruir empleo las políticas y los recortes de los gobiernos del Partido Popular. Esas medidas puestas en marcha solo han servido para producir una masificación del empleo precario, mandando, como digo, a nuestros jóvenes al exilio laboral. Efectivamente, son necesarias medidas para hacer que esos jóvenes regresen, pero medidas bien definidas, a través de un diálogo social. Por eso también lo incorporamos en la enmienda a la totalidad, ese diálogo social. Y nos referimos a un diálogo en el que también tienen que participar los propios jóvenes, la propia juventud, las universidades, las empresas. En definitiva, un contexto más amplio de diálogo, porque esto es un drama que afecta a todos. Estamos hablando de un plan de retorno de esos jóvenes, pero probablemente sean medidas no suficientes para conseguir la vuelta en condiciones dignas. No, eso, los aire acondicionados que me terminan matando. Si lo tienen, porque me he quedado sin voz. Perdón por este paro. Bien, decía que probablemente esas medidas no son suficientes para conseguir esa vuelta en condiciones dignas, porque son necesarias otras reformas, como eliminar la reforma laboral o impulsar una política económica desde un nuevo modelo económico que genere empleo digno. Les hablo de miles de profesores, de médicos, de enfermeros, que por los recortes de sanidad y educación hoy están cogiendo las maletas y buscando oportunidades fuera. Les hablo de miles de jóvenes investigadores que, por sus recortes en ciencia e innovación y por sus retrasos en becas, existe una gran fuga de cerebros que no nos podemos permitir. Porque nada tiene que ver con la crisis ni con la economía, sino con la ideología que se impone a las medidas que se han aplicado hasta ahora. Han desmantelado los servicios públicos y eso es desempleo. Han dejado sin protección y en absoluto desamparo a la clase trabajadora y eso es miedo, inseguridad y falta de oportunidades. Y por eso, les guste a ustedes o no, lo nieguen, no lo reconozcan, los españoles se van de España. Hemos tenido muchos consensos en esta Asamblea, muchos debates en la Comisión de Empleo, muchas resoluciones aprobadas por unanimidad en esa Comisión de Empleo y hasta un plan de empleo joven elaborado conjuntamente, pero que vemos finalmente mal aplicado, sin evaluación y sin planteamiento de continuidad. Señorías del Partido Popular, para hacer el tonto no está esta Cámara. Para traer aquí una moción que intenta vendernos un plan que ya vende el Gobierno regional por otro lado, que hace una semana el propio consejero nos decía que prácticamente ya estaba hecho, no entendemos tampoco entonces el motivo de verdad de la moción. Bueno, escuchando la semana pasada al consejero de Empleo, decía que si hay desempleo, si hay destrucción de actividad económica, si hay cierres empresariales, por muchas líneas de ayuda que saquemos, ningún murciano va a volver porque no hay posibilidades de futuro. Apaga y vámonos. Nos dice el consejero que ya se ha trabajado en este plan específico, que la señora Soler también algunas cosas comentaba, es decir, que entiendo que está casi ya elaborado, con tres patas. El SEF. Y yo me pregunto si van a retornar al SEF todos los orientadores laborales que hacen falta para hacer de verdad buenos planes de seguimiento y de apoyo a esos jóvenes, porque les recuerdo que estamos por debajo de la ratio en el número de orientadores, incumpliendo también otros acuerdos que se han adoptado en esta Cámara sobre este hecho. Becas con la Fundación Séneca. Van a retornar los presupuestos recortados de esos siete millones que presupuestaban en 2011 a los cuatro millones que presupuestaban en 2015, y veremos a ver ahora el presupuesto que nos traen a esta Cámara para 2016. Apoya a empresas con bonificaciones. ¿Van a retornar alguna vez esas bonificaciones en empleos de nueva creación y en empleos estables alguna vez? Yo no tengo muy claro qué pretendemos aprobar aquí, nada más que algo que hace una semana nos empiezan a anunciar, que también se anuncia que ya está prácticamente hecho, por lo cual podrían haberlo traído, haberlo debatido en la Comisión de Empleo, y hubiéramos intentado desde todos los grupos aportar algo que no les quepa ninguna duda. El Partido Socialista quiere, y es que todos nuestros jóvenes tengan una oportunidad aquí, en su tierra, aquí, en nuestra región, y que vuelvan lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Piñero. Para presentar la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Buenos días. Señora presidenta, consejera, señorías. Bien, la idea de atraer talento hacia nuestra región, como es lógico, es algo que nadie se puede poner. Es una buena idea, nos parece bien, pero también, por desgracia, como suele ser cotidiano, en algunas de sus mociones, pues todo se queda en una especie de brindis al sol. Es decir, la moción en sí, lo único que dice es que la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que impulse la creación del programa Avisado Talento. Es una moción tan vaga, es que un poquito casi etérea, y además se han abonado ustedes a la palabra impulso, que últimamente les encanta, que significa empujar para producir movimiento, promover una acción, incitar o estimular. La próxima vez que traigan una moción tan light, pues se traen unos pompones, los repartimos y así, digamos que estimulamos al Gobierno, pero con más ritmo y con un poquito más de color. Bueno, yo creo que nuestra función no es estimular al Gobierno, nuestra función es mandatar al Gobierno para que ejecute, porque es el Ejecutivo. Bien, nosotros legislamos, el Gobierno ejecuta y de aquí salen mandatos, pero un mandato tan vago como este, pues a mí entender no es la forma en que se debe hacer. Bien, y además es cierto que nosotros queremos que este plan, que decimos que es bueno, que nos parece que se haga bien, pues si hubiera salido de aquí, si se hubiera trabajado aquí, quizás lo hubiéramos enriquecido entre todos los grupos, que tenemos muchas cosas que decir. Este tipo de planes, ustedes, no es la primera vez que los ponen en marcha. En el año 2013 el Gobierno del Partido Popular hizo algo parecido, se llamaba medidas de apoyo a la atracción del talento en las empresas de la región. No sabemos si aquello funcionó, si atrajo talento o no atrajo. Y en los años 2009 y 2010 la Consejería Responsable de Empresas convocó unas ayudas para la incorporación de titulados universitarios a las actividades y más demás empresariales en la región de Murcia. En aquel año 2009 se dotaron de un millón de euros y las empresas que se acogieron luego tuvieron que adquirirse al pago de proveedores para acabar en diez años, porque el Gobierno no pudo mantener su compromiso económico para aquel plan. Por lo tanto, no es la primera vez que se pone algo parecido en marcha y no es la primera vez que esto se queda un poquito en aguas de borrajas. Así que no podemos darle un cheque en blanco para hacer este plan, porque al final sus cheques terminan siendo cheques sin fondos. Cuando se habla de talento, ya lo ha dicho alguno de los intervenientes, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es talento. Y también que no es una cuestión de juventud. ¿Por qué tenemos que despeciar a los talentos que no son tan jóvenes? Hay que definir exactamente a qué colectivo específico va el plan. Y, por supuesto, talentos jóvenes y no tan jóvenes, porque son talentos y, si vienen a la región, van a hacer crecer la región. Que vuelva a casa el capital humano que miró es muy importante, lógicamente, pero también es muy importante que el que hay aquí y que aún no se ha ido, pues no se vaya. Por lo tanto, el plan tiene que ser de retorno y de fijación de la gente que hay aquí con talento que aún no se ha ido. No podemos entrar en un bucle, sería vicioso absolutamente, de gente que vuelve y al mismo tiempo gente que se sigue yendo. Por lo tanto, el programa tiene que coger acciones que promuevan la atracción y la retención de ese talento del que hablamos. Y tiene que tener propuestas muy concretas y muy claras. Presupuestos, actuaciones, plazos, recursos que se van a destinar al desarrollo del mismo, equipos, departamentos, empresas o centros de investigación involucrados, para que esos talentos jóvenes o no tan jóvenes decidan retornar o decidan no irse. Si por algo se caracteriza la región de Murcia es porque es una región emprendedora. Pero, desde luego, el apoyo a ese emprendimiento no es, yo diría que no es ni siquiera significativo. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho en eso. Otro tema importante es, para poder atraer o retener ese talento, es disponer de un buen sistema de detección del mismo. Es decir, hay que reforzar el área de detección y acompañamiento de las altas capacidades dentro de nuestro sistema educativo en la región. Y tenemos que realizar, al menos, el 100% si es posible, de los diagnósticos que nos piden desde los centros educativos y ampliar los talleres de altas capacidades para que cubran todo el horario lectivo compatriotizando con el horario de los centros. Es decir, el talento que hay en la región hay que trabajarlo también. Este programa tiene que estar dirigido a la incorporación del capital humano, al tejido productivo, con objetivos claros y auditables. De manera que tiene que ser supervisado por la Administración y, además, de manera periódica. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los programas de compensación complementarios. Es decir, incentivar, por ejemplo, con cosas como son ayudas al alquiler o compra de casa, seguros sanitarios privados, planes de pensiones, incentivos salariales según objetivos, otro tipo de incentivos que, sin duda, nos van a ayudar. Bueno, y para finalizar, proponemos que dicho programa de visado talento, ya que no va a ser elaborado en esta Cámara, que a nosotros nos parece que sería la forma correcta y donde sería más enriquecido, al menos salga con unas directrices muy claras, salga de aquí con un mandato muy claro al Gobierno. Y así lo estimulamos, pero con claridad. Primero, que haya un baremo y unas directrices claras de lo que se considera talento. Segundo, que recoja las acciones que promuevan la atracción y retención del talento joven o no tan joven. Tercero, que lleve las medidas concretas en los diferentes ámbitos del programa, que tenga plazos para su puesta en marcha, por supuesto una dotación económica, porque un plan de este tipo sin dotación económica no va a ninguna parte. Y, por último, que la Administración lleve un protocolo de supervisión de manera periódica para ver si el plan es eficaz y funciona. Y para todas estas peticiones pedimos el apoyo de los grupos de la Cámara. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Y en el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora López Montalbán. Muchas gracias, señora presidenta. Consejera. Efectivamente, la realidad no es buena. Uno de los mayores dramas sociales que sufren las familias de la región en Murcia es la inmigración de los jóvenes por razones económicas. Según el último informe del Consejo de la Juventud, que estoy segura todos conocen, cerca de 5.000 jóvenes durante la crisis y más de 2.500 en el año 2014 salieron de nuestra región, la región de Murcia, en busca de futuro laboral, un futuro que esta región no les ofrecía. Este drama ya no es solo para quienes tienen que salir, es también el drama de los padres, de las madres y de las familias, que ven como sus hijos salen, se van, con un futuro incierto. Señorías, si se van nuestros jóvenes, se nos va nuestro futuro y con él la generación mejor preparada de este país. Si se van como se han ido y como se siguen yendo cada día, nos quedamos sin la generación que está obligada a cambiar los errores de unos gobiernos que han destruido empleo y han generado más pobreza. ¿Es esto lo que quieren? Este éxodo, que se ha llamado a nuestro parecer de forma cínica, cínica, ser aventureros, no nos sale gratis. El informe no se queda ahí y analiza también el impacto que este fenómeno puede tener en la sociedad murciana. El Consejo de la Juventud de España asegura que la migración juvenil de la próxima década nos puede suponer un perjuicio económico de 1.794 millones de euros. ¿No saldría, pensamos, más barato abandonar las políticas de austeridad que están ahogando nuestra economía? Las instituciones de la región de Murcia tienen la obligación de hacer todo lo posible por asegurar futuro a esta región. Y esto pasa por ofrecer a nuestros jóvenes oportunidades y perspectivas de desarrollo. Señorías, esta es la teoría. La realidad nos dice, mientras tanto, que Valcárcel se marchó de la región dejando las cotas de desempleo en general y de juvenil en particular más altas de la historia. Que el presidente Garre se marchó de la región dejando menos empleo y más paro juvenil que cuando empezó. Y que durante los 100 días de nuestro actual presidente el trabajo sigue siendo menor. Llevamos 4.000 puestos de trabajo perdidos según estas mismas oficinas de empleo. Tres presidentes, la misma historia. Hoy vienen a esta Cámara los responsables de estas políticas a decirnos que quizá todo ha sido un error y que lo vamos a arreglar. Parece como si todo hubiera cambiado. Como si el PSOE, que fue el que empezó el torbellino de recortes y privatizaciones de los servicios públicos, dijera ahora que su patria son los hospitales. Como si el Partido Popular dijera ahora que hace programas electorales colaborativos. Bueno, pues igual los populistas sí somos los de Podemos. Dentro del programa del cambio de Podemos con el que nos presentamos a las elecciones de mayo incluíamos una propuesta bien definida y además lo hacíamos en la sección de rescate ciudadano. Nuestra parte esencial del programa, la urgente, la que corresponde a la situación de emergencia social en la que viven muchas familias de nuestro país. Es indudable que hay muchas que no viven en esta situación de emergencia, pero nos debemos a las que viven en esta situación. Y hay muchas familias en esta situación, en esta región. Señorías, hay que innovar en vez de imitar. Tienen que aplicarse y no les queda mucho tiempo. Este plan debe estar dotado con presupuesto, con dotación directa, con búsqueda de inversiones en empresas que la región genere mayor plusvalía, con las que apuesten por la formación y el empleo. Porque tenemos una generación que está siendo esquilmada por la crisis. Ustedes han planteado una serie de medidas sobre el papel. Ahora bien, no quisiéramos que al final esto resultara quitar de una partida para añadir a otra. Coger becas de aquí, cambiarles el nombre, ponerlas allí. Necesitamos un plan real para frenar la sangría de talento de esta región. ¿Qué pasará después, cuando se acabe el visado? ¿Qué va a pasar con el trabajo en esta región? Señorías, para conseguir la vuelta de jóvenes talentosos o no, necesitamos trabajo. Necesitamos nuevos modelos energéticos y de producción que activen y reactiven nuestra economía. Necesitamos políticas sociales y políticas de apoyo a la investigación. Por favor, no imiten, innoven. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Montalbán. Para fijar el texto de la moción, tiene la palabra la ponente de la misma, señora Soler Hernández. Gracias, señora presidenta. Bien, voy a empezar en orden inverso de intervención. Bueno, al grupo Podemos, por lo que he podido escuchar, me he dado cuenta de que en el fondo están totalmente de acuerdo con la moción. Es decir, ustedes quieren que el talento regrese a nuestra región. Lo que de verdad echamos en falta y hemos echado en falta es que en su discurso tan negativo no hubieran presentado ustedes una enmienda de adición, algo positivo, que hubiera aportado, que hubiera enriquecido. Si tan preocupados están en este tema, al igual que nosotros, podrían haber aportado algo y seguramente lo hubiéramos acogido de muy buen grado. En cuanto al Partido Socialista, tengo que decirle varias cosas. La moción que hemos debatido no tiene nada que ver, vamos a ver, tiene que ver, pero no es la cuestión que hoy traemos aquí, con la que se debatió en su día, en esta asamblea, en el año 2013, si no me equivoco. Allí se estaba debatiendo el retorno de los jóvenes en general y a lo que nosotros también nos sumamos en aquella moción, por supuesto apoyándola. De hecho, también he comentado que una de las labores que están llevando a cabo el Gobierno de la Nación en este sentido es poniendo medios para el retorno de estos jóvenes. Pero la moción que traemos hoy es la del visado talento. Me decía usted que no entendía el concepto de talento. Pues pregúntesele usted al señor Pedro Sánchez, que cuando hizo Las Américas, le leo textualmente la nota de prensa, dijo que vamos a potenciar el retorno del talento y del talento científico. Pues mire usted, el concepto de talento, imagino que el que tiene su líder, como el que tenemos nosotros, es el único, porque es universal. Igualmente, le digo…, no, tengo la sensación de que no me han escuchado vosotros. Lo que tengo mediamente claro es que ustedes en este debate no paran de traernos datos catastrofistas, un panorama muy negro, cero soluciones, cero aportaciones. Pero yo tengo una cosa muy clara. Si hoy, en esta Asamblea, estamos hablando del retorno de jóvenes, es porque el Gobierno del Partido Socialista, con Zapatero a la cabeza, destruyó con sus políticas del derroche y del pifarro un montón de empleos. Y si nuestros jóvenes tuvieron que salir del país y de la región, en buena medida es debido a las políticas del Partido Socialista, señorías. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular desde que llegó al Gobierno? Pues garantizar, señorías, garantizar que donde había destrucción masiva de puestos de trabajo por cierre de empresas, hoy se estén creando empresas. Miren ustedes, aquí en la región de Murcia, en el mes de agosto, se han creado 110 empresas y solamente cinco se han disuelto. Estas son las políticas del Partido Popular y no las que ustedes hacen. Igualmente que le he manifestado al Grupo Podemos, podían ustedes, en lugar de presentar una enmienda que nada tenía que ver con el objeto de la moción, podían haber presentado una enmienda enriquecedora. En este sentido, sí que dirigiéndome al Grupo Ciudadanos, sí han entendido el sentido de la moción y efectivamente han presentado una enmienda de adición señalando unos puntos que no hay ningún problema en poder aceptarlos. El hecho, la moción presentada por el Grupo Popular no es que fuera vaga, sencillamente impulsamos al Gobierno, porque les recuerdo que el artículo 1 del reglamento de la Cámara dice que una de las funciones de la Cámara es impulsar la labor del Gobierno. Por eso, desde esta Cámara, la moción que planteó el Grupo Parlamentario Popular, lo que pretendía era impulsar al Gobierno para que creara, para que terminara el programa Visado Talento. Dejaríamos al Gobierno trabajar con técnicos, etcétera. Pero, en cualquier caso, no le vemos la menor objeción, desde luego, y además la acogemos de buen grado, acoger su enmienda, puesto que creemos que concretiza y que enriquece el texto de la moción. En este sentido, como aceptamos la moción, voy a, si se me permite, a leer el texto transaccionado con el Grupo Parlamentario Ciudadanos. En primer lugar, la Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a la elaboración del programa Visado Talento, en el que se contemplen, como mínimo, los siguientes puntos. En primer lugar, el baremo y las directrices de lo que se considere talento. En segundo lugar, el programa deberá recoger las acciones que se promuevan para la atracción y retención del talento joven y no tan joven. En tercer lugar, las medidas concretas en los diferentes ámbitos del programa. En cuarto lugar, los plazos para su puesta en marcha. En quinto lugar, la votación económica del programa. Y en sexto lugar, que deberá tener un protocolo, por supuesto, de supervisión por la Administración de manera periódica para comprobar su eficacia. Señoría. Pues, esperando que los demás grupos se sumen al texto transaccionado, nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Soler Hernández. A efectos de manifestar si aceptan o no la transacción, tiene la palabra el señor Molina, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Sí, por supuesto, se han aceptado todos nuestros puntos. Aceptamos la transacción. Por el Grupo Parlamentario Podemos, señora López Montalbán. No aceptamos en absoluto. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora López Piñero. Bueno, el Grupo Socialista había intentado, con la enmienda de la totalidad, hablar de todos los jóvenes, que sí sé efectivamente lo que es el talento y a lo que se refería mi secretario general, Pedro Sánchez, y nosotros mismos, y yo misma, cuando lo he dicho en la tribuna, que hablamos del talento científico y por eso hemos presentado un plan específico sobre eso, sobre el talento científico. Y por eso habíamos presentado esa enmienda de la totalidad que no se ha tenido en cuenta, que hablaba de los jóvenes en el exilio en un término más general y que, además, incorporaba el diálogo social, algo que entendemos que no se está aplicando ahora mismo por parte del Gobierno Nacional en la elaboración de ese plan, que lo reitero porque es que hasta la propia diputada ahora lo conocía, ya está prácticamente hecho, con lo cual estamos aprobando algo absolutamente tonto que no tiene sentido. Por tanto, da igual las incorporaciones que se hagan a la transacción, o sea, a la enmienda, a la moción del Partido Popular, la transacción que se presente, porque lo que indica ahí, obviamente, es lo que tiene que llevar a cabo.